Hola amigos, estamos en el simulador de batallas de dinosaurios Más conocido como Ars ¿Qué tenemos por aquí chicos? ¿Esto qué es? ¿Un cocodrilo? ¡No! ¡Es un mosasaurio! ¡Y te va a morder! ¡Mira! No, es broma, es broma ¿Qué hay más? Tenemos un ejército de mosasaurios Tenemos uno, dos, tres, cuatro y... ¡Cinco! Cinco mosasaurios contra... ¡Cincuenta pirañas! ¡Cincuenta pirañas! ¿Qué te parece? Con salvavidas rojas ¿Qué os parecen las pirañitas? Las pirañas son pelotas carnívoras Las pirañitas Cuidado Dani, que mira, las tienes ahí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, que te he pegado un bocado Tienes un pece Bueno, cincuenta pirañas contra cinco mosasaurios ¿Quién ganará? Bueno, yo creo que los mosasaurios porque cada uno se come diez pirañas ¡Guau! Eso es si puede hincarles el diente Querrás decir, ¿no? Ya Dani, ¿con quién vas? Con los mosasaurios ¿Vas con los mosasaurios? Sois unos pringados, ¿eh? No tenéis ni idea Yo voy con las pirañas Las pirañas son muchas más Y la fuerza de los pequeñitos sumada puede vencer a los grandes ¿Estáis listos para ver la gran batalla? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Guau! ¡Atención! ¡Mosas! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué me estás...? ¿Qué está pasando aquí? Ya empiezan... Las primeras pirañas están cayendo ¡Mirad! Primeras pirañas cayendo El problema es que los mosasaurios solo pueden usar la mandíbula Y las pirañas les pueden morder por todos los lados, ¿eh? Mira, mira, mira aquí Le están mordiendo, le están mordiendo las aletas La cola Y el mosasaurio, mira, no les puede morder Mira este ¡Pirañín! ¡No te puedo morder! Uy, ahora sí que, ahora sí, ahora sí que la pilla, ¿eh? Ahora sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Atención porque... ¡Oh! ¡Ah! ¡He brincado! El mosasaurio Antonio Jesús ha caído ¡Ah! ¡Me muerde! ¡Ah! Estamos con Gustavo El mosasaurio Gustavo Se está defendiendo como puede, ¿eh? Míralo, míralo ¡Eh! ¡No pilló ni una! Ahora, ahora ha pillado Ahí ha pillado, ¿eh? Ahí ha pillado, mira, mira ¡Uf! Ahí ha pillado una A ver, por ahí arriba van bien Sí Yo creo que el que peor va es... ¡Oh, Gustavo! ¿Por qué? Las que estaban con Gustavo Se han ido a por... ¡José Manuel! José Manuel, míralo Pobrecillo José Manuel, ¿eh? Han ido a por él, todas Y pepe niña está ahí Eh... tenemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo queda pepe niña en vinagre! ¡José Manuel! ¡Oh, no! ¡Y solo queda pepe niña en vinagre! ¡Pepinillo en vinagre! ¡Mosasaurio, pepe niña en vinagre! ¡Mirad, mirad! ¡Aaah! ¡Mirad las pirañas que han quedado, eh! ¡No me voy! Necesitamos más mosasaurios, ¿eh? Vamos a añadir a Zippy y a Zape, los dos mosasaurios hermanos Pero esta vez vamos a poner a los... A los mosasaurios diminutos ¡Guau! Así no, no, no lo podremos ver Con 50 de esos enanos Vamos a poner Zippy por aquí y Zape por aquí ¡La arma secreta, Zape! El arma secreta son los mosasaurios enanos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Pero pon algunos más enanos Vamos a poner más, vamos a poner más, venga, va, va Antonio Jesús de nuevo Vamos, tres por ahí y tres por aquí Yo creo que con la ayuda de los mosasaurios enanos Los enanos son iguales, son los más pequeños Pegan igual Pegan igual de fuerte, mira ¿Qué le pasa? Están temblando por la batalla ¡Tenemos miedo! Están temblando, ¿eh? Están un poco, tienen miedo, ¿no? Yo creo que la batalla va a empezar Tres, dos, uno ¡Allá va! ¡Oh! ¡Uy, ocho, boy! ¡Pues los mosasaurios enanos! Buscan, pero vienen Los mosasaurios enanos hacen pupa, ¿eh? ¡Uh! Oye, oye, a este A este le han pillado, ¿eh? A este le han pillado Ya, pero a P... ¡Ah! El mosasaurio enano está sufriendo ¡No! ¡Ese es Zipi! Zipi, el mosasaurio enano, está sufriendo Se acaba de cargar una ¡Oh! Otra se ha fundido, ¿eh? Es que te he dicho que son iguales O sea, aunque sean enanos Tienen la misma potencia que los grandes ¡Sí! Entonces no sé cómo les va a ir a las pirañas, ¿eh? Lo van a tener mal, ¿eh? Están dominando los mosasaurios, creo, ¿eh? Mirad cómo está el suelo lleno de pirañas flojas Madre mía, chavales No ha brincado ni un mosasaurio Eh, creo que nos hemos pasado poniendo seis mosasaurios, ¿eh? No, yo creé No nos hemos pasado nada Madre mía, van a reventar a todas las pirañas No quedan pirañas No estoy cayendo ¡Mei, mei! ¡Mei, mei! ¡Ah! El equipo mosasaurio ha reventado las pirañas Solo faltaría que las pirañas tengan paracaídas A ver, lo que pasa es que, claro Aunque hagamos los mosasaurios pequeños Tienen la misma potencia Entonces, claro, hemos puesto el doble de mosasaurios Igual que si pones un velociraptor gigante no va a durar nada Este es el jefe de los mosasaurios, que es más grande Y este, y luego vamos a hacer la mascota del jefe Que es este ¿Eh? ¿Qué os parece? Genial Esta, la mascota, o sea, el pelotilla, el que le dice ¡Sí, muy bien, jefe! ¡Qué bien lo has hecho, jefe! ¿Verdad? Es la mascota Pensaba que era el bebé Bien, jefe, lo has hecho genial Estupendo, estupendo ¿Con quién vas, Dani? Mosasaurios ¿Evan? Mosasaurios Yo voy con las pirañas ¡Bum! Preparados, listos ya ¡Allá van! ¡Pirañas! ¡Vosotros no podéis! Se han tirado todas las pirañas a por el mosasaurio, jefe Lo que pasa es que sus secuaces han ido a ayudarle Y se las han quitado de encima, ¿eh? ¿Cuál es ese ese jefe? ¡Atención, atención! Ese es el que está en el suelo El que se está revolcando como una croqueta ¡Hala! Los corales ¡Que lo rompen! ¡Están rompiendo los corales! La cosa está complicada, ¿eh? ¡No! Bueno, aquí el pelotilla del jefe ha pringado Y el jefe está aquí, está pensando ¿Quién me hace ahora la pelota? Porque claro, el pelotilla ha pringado ¡Buah! Madre mía Antonio Jesús lo tienen frito las pirañas Lo van a dejar seco, ¿eh? No puede ir con tanta piraña Es imposible Se la han fundido Allá van las pirañas que quedan, ¿eh? Está la cosa igualada, ¿eh? Está la cosa bastante igualada El jefe sigue vivo Ahí lo tenemos, el randullón ¡Y... ¡Que me muerde! Madre mía Pobrecillo Esta va a ser la siguiente víctima de las pirañas, ¿eh? Gustavo 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 El mosasaurio Pringaste Ha besado Eh... Lo tiene un poco mal, ¿eh? Pero... Por aquí abajo están dominando, ¿eh? Los mosasaurios están dominando aquí Eh... Vale ¡Uh! Mira este, mira este Este ha acabado con todas las pirañas que tenía Atención porque los tres mosasaurios Van a ir ¡No, piraño! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya vais esto! Está la cosa muy igualada, ¿eh? Está la cosa muy igualada Las pirañas están cayendo una tras otra ¿Podrán con los mosasaurios? ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! El jefe es muy fuerte, ¿eh? ¿Verdad? Sí ¿No? Creo que va a ser el que va a sobrevivir más Atención Atención porque el jefe está aguantando Las pirañas Lo tienen complicado, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué ven mis ojos? Solo quedan cinco pirañas Cinco pirañas Bueno, alguna más Porque aquí quedan tres, ¿eh? Aquí hay tres pirañas Que están peleando contra Un mosasaurio Un mosasaurio Aquí quedan ¿Cuántas pirañas quedan aquí? ¡Ostras! Aquí solo queda una, ¿eh? Solo queda uno Que la tiene enganchada A la aleta Pero el jefe creo que se la va a quitar de encima ¿Eh? Mira, mira, mira Ahí está ¡Bueno con los dos! ¡Ah, no! Acaba de pringar ¡No! Chicos, ayuda Atención porque las pirañas Están a punto de pringar Oye El mosasaurio El jefe ha aguantado, ¿eh? Míralo, el tío, ¿eh? El tío ahí también Quedan dos pirañas Queda una piraña solo Atención ¡Puedan para los tres! ¡Os voy a reventar! ¡Os voy a calentar las orejas! Victoria de los mosasaurios Muy bien, chicos Habéis hecho Habéis decidido correctamente ¡Otra en la próxima! ¡Oh, ahora, ya! ¡Oh, ahora, ya! ¡Oh, ahora, ya! Such a different... ¡Oh! ¡Comes gel triste! ¡Gracias!